Hola, bienvenidos a un nuevo video y continuamos conociendo el Parque La Carolina. Ahora voy caminando por este... ¿Cómo le digo? Camino, vía. O sea, alguien que me corrija por favor. Ayúdenme. Ayúdenme. Me olvidé de preguntar cómo se llama esta calle, esta vía. Aquí tenemos un lugar donde venden flores. Vamos a caminar un poquito más adelante y les sigo mostrando. Allá es que está el letrero. Vamos allá. No te olvides de este camino. 2. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 31. 13. 31. 32. 32. 33. 34. 35. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, es lindo. Gracias. 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 Bye.